Buenos días a Colombia, el Cauca. Yo soy Claudia von Bernhof, soy alemana y austríaca y soy profesora universitaria de la Universidad de Innsbruck. He vivido muchos años en América Latina, haciendo investigaciones en el campo con campesinos y campesinas, especialmente en Centroamérica, Venezuela y también pasé por Colombia. Últimamente estuve en México, donde encontré el amigo de la Vilma Almendra, que entonces se estableció un contacto y estamos tratando de ver cómo explicarnos el mundo un poco mejor que se ha hecho hasta ahora, así con el resultado de que la Vilma me contó de ustedes y lamento mucho, eso tengo que decir primero, las matanzas que se hacen contra las mujeres, la muerte que se dio a algunas de ustedes. Eso es terrible y realmente es el resultado de esa sociedad del patriarcado capitalista, especialmente del patriarcado como tal, que les voy a explicar un poco si puedo. Y entonces la Vilma me mandó sus preguntas y voy a tratar de contestarlas. La primera es qué es y cómo se expresa el patriarcado tanto arriba como abajo. Bueno, primero tengo que decir como definición. Como el resultado del desarrollo del patriarcado es que es un sistema de guerra mundial que persigue la utopía de transformar violenta y destructivamente al mundo, a la naturaleza, al ser humano y incluso al planeta entero en algo opuesto. Lo que hoy es lo opuesto a la naturaleza hoy es la máquina en especial o lo que se llama el capital. Es decir, la transformación de la naturaleza pasa por la fábrica, por ejemplo, por la explotación de los recursos de la tierra, por la explotación de la fuerza de trabajo para llegar a algo totalmente opuesto al mundo natural, que es la mercancía, el dinero, la máquina y el control de todo eso desde arriba. Y el patriarcado es como el de hoy. El patriarcado de hoy es la culminación de ese desarrollo que empezó ya hace algunos miles de años cuando por causa de catástrofes climáticos, por ejemplo, mucha gente del Asia Central y Norte y del Norte se tuvo que ir de sus lugares y desarrollaban el método de la guerra, mientras tanto que estaban en camino en búsqueda de otra alternativa. Así que en el como 6000 antes de Cristo se empezó con la guerra y se estaban como sometiendo las culturas altamente desarrolladas matriacales, por ejemplo, de la India, de China, de Mesopotamia y de Egipto. Después se desarrollaban los patriarcados y los como dominios internacionales de parte de los griegos, de los romanos, de los persos, etcétera, hasta que llegaron a Europa. Y Europa utilizó ese mismo método para colonizar a ustedes allá en América Latina y otras partes del mundo. Es decir, esa es toda una historia larga que culminó con el elemento del capital como método para hacer esa transformación del mundo en su opuesto. Lo que originalmente se daba como necesidad porque los nuevos señores que estaban llegando con las armas, sometiendo a los pueblos matriarcales, tenían que justificarse por algo y ese justificarse por algo fue el decir que no son las mujeres, no es la madre tierra que nos dan la vida, sino nosotros, los hombres, los invasores, los guerreros, somos los que producen la vida. Entonces tuvieron que hacer la prueba, porque nadie lo creía, así que están desde ese entonces desarrollando sus tecnologías mortales y destructivas que estamos viviendo hoy con el capitalismo. Entonces, se creó un sistema jerárquico como piramidal en donde ustedes forman la base y arriba son los que guían el proceso, en el intermedio los que están organizando el proceso de la explotación y transformación del mundo en su opuesto. Así que, bueno, democracia no puede haber en un sistema tal, es solo un truco y tampoco los de arriba viven una democracia porque tienen su propia dictadura entre sí también, así que eso tampoco nos sirve como modelo para donde querer llegar. Y eso exactamente es lo que quieren hacer las mujeres género. Y eso es la segunda pregunta que me hacen, que dicen, ¿en qué se diferencia la crítica que hace al patriarcado con las mujeres que exigen igualdad de género? Entonces, estas mujeres han empezado su carrera en los años 80. Fue un invento incluso de Rockefeller de Estados Unidos para destruir la familia y hacer mucho daño a las sociedades industriales también porque llamó a las mujeres de olvidarse de su tradición, por ejemplo, matriacal, y volverse patriarcales. Es decir, es un movimiento en donde las mujeres se transforman en hombres, pero hombres patriarcales, no matriarcales. Hombres que quieren llegar al poder como ellos quieren tirar, quieren explotar, quieren hacer la guerra como los hombres. Eso es lo que, en vez de abolir todo eso, estas mujeres han empezado a llegar al poder y lo justifican con ser género, lo que significa ellas no tienen que, no quieren tener que ver nada con su propio cuerpo, con su naturaleza, con sus tradiciones, con todo lo anterior y lo no patriarcal, que era lo matriarcal. La matriarcal, la sociedad que gira alrededor de la madre, de los niños y de la vida. Y no tiene jerarquías, ni conoce la explotación, ni las guerras y la violencia. Que eso es el modelo de una sociedad mejor. Aquí tenemos que aspirar ahora otra vez, en vez de integrarnos a ese patriarcado mortal. Pero siempre se nos dice que el patriarcado es una psicología y que es el comportamiento de los hombres, que son así, por dato de la realeza, una cosa así, que no es verdad. Porque los hombres no tienen que ser patriarcales y no lo son tampoco en el matriarcado. Son hombres muy buenos y ayudan en la vida en vez de destruirla. Así que lo de la psicología no tiene mucho sentido porque la psicología de los hombres y su comportamiento en cuanto a las mujeres y su maltrato de las mujeres es simplemente el resultado del patriarcado como sistema y como civilización entera. Y no solamente es una psicología que se puede no explicar o que se puede no cambiar, etc. Así que siempre se tiene que ver que el patriarcado es un sistema mundial muy violento y es la modernidad de ahora. Entonces lo del género es una tragedia que se está viviendo desde los años 80 cuando empiezan a invadir nuestras zonas, nuestros trabajos para destruirlas. Es decir, yo creo que el movimiento género es el nuevo imperialismo y el nuevo neocolonialismo del norte hacia el sur. Y hay que darse cuenta de eso y no caer en esa trampa. La tercera pregunta es ¿cuáles son las principales contradicciones que encuentras entre las luchas de mujeres y las feministas con la lucha por la madre tierra? Bueno, feministas no lo son, es decir, simplemente han adoptado la palabra para destruirla. Así que no son feministas, pero la contradicción con el movimiento de ustedes es todo lo que lo hacen con la... Es decir, ustedes viven con la madre tierra, con el planeta, con la tierra debajo de sus pies. Viven de ella y trabajan con ella y se identifican con ella. Y eso exactamente es lo que todo el resto de los llamados feminismos, género, etcétera, no quieren hacer ya. Para ellos la tierra es algo que debe transformarse en un despojo, por ejemplo, en una categoría que ya no existe, que no se necesita ya, que se está reemplazando por máquinas y por el capital. En eso creen. Así que todo lo que tiene que ver con la naturaleza todavía, como su cuerpo y el término sexo en vez de género, por ejemplo, ya no quieren oír a estos términos porque para ellas es el tiempo de abolir todo eso, o sea, abolir incluso la madre y dejar la producción de niños a la industria global y a la máquina. Eso es un desarrollo muy cruel que estamos viviendo y que significa que se ha vuelto el movimiento femenino en contra de su propia historia, en contra de la tierra y en contra de todo lo que necesitamos hoy. Además, porque la madre tierra está en un peligro muy grande. Si hay una nueva dimensión de ataques tecnológicos contra ella, que está representada en la tecnología militar de la geoingeniería, que tenemos un libro sobre este tema de la Rosa Libertel, que se está presentando ahora en México, Planeta, Tierra, la Nueva Guerra. Este libro va a ser muy importante para que se den cuenta a qué altura ya se ha llegado con la destrucción de nuestro planeta, que ahora, por ejemplo, se expresa en la destrucción corriente de la capa ozónica en la atmósfera, que significa que los rayos cósmicos, que son letales y mortales para la vida, ya penetran hasta la superficie de la tierra, como el colega Hernández en Estados Unidos ha investigado recientemente. Así que ya estamos en un proceso de... La Rosa Libertel nos dice que llega hasta que ya no haya... pueda haber agricultura. Así que sería nuestra muerte si no llegamos a un método para frenar la aplicación de estas tecnologías. La cuarta pregunta es ¿hacia dónde crees que van o deberían enfocarse las acciones de los movimientos de mujeres en el mundo? Bueno, lo primero es que se den cuenta de lo que realmente pasa en el mundo y a qué se debe este patriarcado capitalista. Es decir, es importante saber dónde está el enemigo. El enemigo, por ejemplo, en el sentido de aplicar todas esas tecnologías patriarcales que tienen como sentido de transformar el mundo en su opuesto, en máquina o en capital. Estas tecnologías no deberían aplicarse ya. Deberían, es decir, la gente debería volverse en contra de ellos y también decirlo a los hombres porque los hombres siempre creen que las nuevas tecnologías van a servir y son buenos para alguien, son nuevos, son buenos para nadie. Pero los hombres no se dan cuenta porque creen en las tecnologías. Es decir, es un efecto del patriarcado un poco oculto y muy poco discutido y que pueden discutir eso, por ejemplo, para convencer a los hombres que ya deberían dejar de cooperar con el patriarcado capitalista, que no lo ven todavía. Así que los hombres no necesariamente tienen que cooperar en ese proyecto, sino en esa utopía, sino que pueden dejar de hacerlo y juntarse al movimiento de ustedes en todo el mundo. Y también se necesita un movimiento en nuestros lados, desde el centro del monstruo, de la hidra, como dicen los zapatistas, que está en contra de lo que está, con esa destrucción corriente y permanente, que ya ha llegado el momento de libertad, como lo llamo, que necesitamos un movimiento internacional y global con la conciencia planetaria de la Rosa Libertad, por ejemplo, que nos ayude en esta lucha. Puedo también decirles, yo he hecho este libro, Madre Tierra Muerte, donde van a encontrar algunos consejos y ejemplos para su lucha y espero que van a tener éxito y que no se dejen corromper ni desviar ni confundir por el feminismo género que les llega a los pueblos y que no tiene que ver con la lucha que necesitamos ahora. Entonces, yo les deseo toda la suerte y toda la fuerza y el coraje, el coraje que tenía la Rosa Libertad, por ejemplo, para su lucha para defenderse y para defender la vida desde el punto de vista de la misma tierra. Es decir, hay que cambiar de lado, hay que ver desde la tierra que está pasando en el mundo y de ahí se ven las consecuencias y se ve qué es lo que se tiene que hacer de verdad. Muchas gracias.